Ya, pon grabá y... Pon grabá primero. Después, mía. Es bruto. ¿Para que el teléfono está con nosotros? Sí. Yo. Vamos a probar ese interés. Vamos a probar ese interés. Vamos a probar ese interés. Sí, sí. No sé si no escuchan así. ¿Verdad? Vamos a probar. Después, yo. Me empiezo el interés. Ya. Vamos a probar ese interés. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!